De vuelta me robaron, recibí un llamado ayer, ayer de mañana, bien digo, 25 de mayo, que me quedé un rito más en la cama por ser feriado y un amigo que está trabajando acá al frente, los empleados de Martín, me llamaron que me habían robado, así que realmente me vinieron y me habían arrancado la reja de frente, entraron por la ventana y me empezaron a llevar de vuelta bebidas, cigarrillos, tarjetas, como la dejo, o sea, no me pierdo nada, lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre, ya me habían forzado la puerta de atrás, como la dejo, no la pudieron abrir porque estaba reforzada, así que me arrancaron la reja. Esta vez fue en el frente, digamos, tenías luz, porque tenías... Sí, sí, la luz estaba prendida, todo y quedó eso, prendido, yo llegué y estaba prendido, la luz, no es que se rompió el foco, nada, no. O sea, forzaron la puerta, la reja de entrada, y la arrancaron, simplemente la arrancaron. Ajá, bueno, y se llevaron todo eso, ¿el valor más o menos estimado? No, no, no tengo, no sé yo, tenía la caja llena de tarjetas, se ganaron otros 5.000, 6.000 pesos. ¿Y dinero también me decías? Sí, dinero que tenía abajo, un cajón que voy guardando de la tarjeta, también lo sacaron, que eran 700, 800 pesos, más el cambio de monedas. Bueno, ¿ahora estás pensando en poner el alarma o algo? No, sí, tengo un presupuesto, hace dos meses tengo un presupuesto, y me pareció un mes más, un mes más, porque no llegaba, los números están complicados, y bueno. ¿Datos de vecinos te han tirado o algo? No, no, nadie escuchó nada, nadie hizo nada. ¿La denuncia la hiciste? La denuncia se hizo, para que tenga una estadística más, y que, bueno, que trabaje. ¿Cuántos van de lo que va del año? Dos. Dos robos, en términos de cuántos meses. Cuatro meses. Cuatro meses, sí, cuatro meses. Está, bueno, ¿alguna solución pensada todavía no? No, no, poner la alarma, ahora sí, poner la alarma, había hecho un segurito, así que, bueno, esperar que responda el seguro, y con eso poner la alarma. Bueno, gracias, Ale. Nada, acá. No, 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 no.